El municipio de San José del Palmar fue escenario de un homicidio, donde Luis Alviro Montoya Zapata, de 30 años, fue hallado muerto en el sector Portachuelos. El Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, realizó la inspección técnica del cadáver, confirmando que la víctima presentaba múltiples heridas de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo. Las autoridades están llevando a cabo una investigación para esclarecer los móviles del crimen y la identidad de los responsables de este hecho violento. En un suceso en el Distrito Especial de Buenaventura, el Cuerpo Técnico de Investigación, CTI investigó el asesinato de Johan Estivar Palacios Mosquera, un joven de 18 años, cuyo cuerpo fue encontrado en la carrera 34 a Concalle 2A, en el barrio San Francisco de Asís. La inspección técnica reveló que la víctima había sufrido múltiples heridas por arma de fuego. Al igual que en otros casos recientes en esta misma localidad, los móviles y agresores siguen siendo objeto de investigación por parte de las autoridades competentes. En otro hecho aislado, en Buenaventura se reportó el asesinato de Carlos Andrés Gamboa Murillo, de 36 años. El CTI realizó la inspección técnica del cadáver, encontrando que la víctima también presentaba heridas de arma de fuego en varias partes del cuerpo. Las autoridades han iniciado las indagaciones pertinentes para identificar a los responsables y determinar los posibles motivos detrás de este violento acto. La ola de violencia en la región ha llevado a los habitantes a solicitar acciones más contundentes por parte de las autoridades para garantizar su seguridad.